¡Hola! Es momento de celebrar la magia de la Navidad y compartir el espíritu navideño con estos hermosos productos que nos trae el catálogo de diciembre. Encuentra en él nuestra línea Jordani Gold en promoción y los regalos perfectos para celebrar esta Navidad. Celebra la temporada más mágica con una fragancia elegante y festiva, inspirada en la perfumería francesa, con sus notas oriental floral. En sus notas de salida se activarán todos tus sentidos con el acorde de mandarina Spritz, ingredientes de alta calidad y aroma exquisito. Ahora brilla como el oro con Good As Gold. Llena cada rincón con este nuevo y atrevido aroma Eau de Perfume, elaborado con el exclusivo Glow Accord que hace que un resplandor dorado emane de ti a donde quiera que vayas. Y para lucir elegante en estas fechas por la compra de tu fragancia Good As Gold, lleva gratis tu collar minimalista con el dije grabado en Jordani Gold. Y si de consentir a todos los tuyos se trata y vivir una mágica Navidad con un aroma a frutos rojos, Obsequiales Very Merry, la nueva colección de edición limitada. ¿Estás listo para la mejor experiencia purificante con los productos Not For Men? Porque cuando tienes una piel limpia y fresca y sana, es cuando mejor te sientes. Deja que el carbón activado limpia y purifique tu piel. Para lucir hermosa e impecable en estas fiestas, te invito a utilizar todos nuestros productos de maquillaje. Promociones en nuestra línea de lujo Jordani Gold, que aparte de realzar tu belleza, cuidan de tu piel. Aplica con tu rostro bien limpio y humectado nuestra nueva prebase de maquillaje Jordani Gold, con probióticos que protegen la barrera cutánea y activan sus propios mecanismos de defensa. También posee tratamiento anti-edad con vitaminas B5, E y F, las cuales dejarán tu piel suave al instante. Aplica para cubrir imperfecciones y ojeras tu nuevo corrector 2 en 1 de Jordani Gold con tratamientos anti-edad. Primer corrector de oriflame que reduce los signos visibles de la edad, clínicamente probado, reduciendo ojeras, bolsas y resequedad. Con tus perlas bronceadoras conseguirás un brío natural, destacando tu belleza con sus nuevos y mejorados tratamientos anti-edad. Con efecto bronceador, ácido hialurónico, vitaminas nutritivas y aceites naturales. Y para complementar tu look diario y seguir regalando amor y oriflame, este catálogo te ofrece 3 colecciones hermosas listas para la entrega. Set de collar y aretes de Light Pearl, juego de aretes y collar en tono plateado con un colgante de perla con diseño de remolino y brillantes piedras complementarias. Set de collar y aretes de Light Blue, juego de aretes y collar en tono dorado con un colgante de cristales brillantes y una piedra de forma ovalada en azul profundo. Luce sofisticada y elegante como la realeza. Set de 3 pares de aretes de Light. 3 pares de aretes en 3 colores y estilos diferentes, adornados con brillantes piedras y lustrosos colgantes en forma de perla. Desde ya te deseamos que tengas felices fiestas, que cierres tu año con broche de oro y que tengas próspero año nuevo. No olvides compartir esta información con toda tu comunidad oriflame y seguirnos en todas nuestras páginas principales. Hasta luego.